Hola, hola queridos niños del grado segundo. Hoy vamos a aprender acerca de uno de los sacramentos más hermosos que tiene nuestra iglesia. Y es el sacramento que nos hace hijos de Dios, que nos limpia del pecado y que nos convierte en miembros de la gran familia del papito Dios, de esa familia llamada iglesia. Resulta que cuando nosotros nacemos muy pequeñitos, nacemos con una manchita. Pero eso no quiere decir que un bebé cometa pecado. No, el bebé no ha cometido el pecado, simplemente lo ha heredado. Así como heredamos la nariz de mamita, los ojos del papito, el cabello de la mamá. Así como heredamos los rasgos, heredamos también esta manchita de esos primeros seres humanos que fueron Adán y Eva, que fueron desobedientes con Dios y rompieron su amistad. Esa manchita, por eso ustedes ven el bebé, que está un poco sucio. Y tengo aquí una tirita porque vamos a explicar cómo a través del sacramento de cautivo que no se borra esa manchita. En el templo ustedes van a encontrar una pila bautismada. En algunos aparece solo una como una cinita, en otros aparece como una copa grande. Aquí entonces el sacerdote derrama agua sobre el niño mientras dice Yo te bautizo en el nombre de mi Padre, mi Hijo, en el Espíritu Santo, Amén. Cuando el Padre derrama agua sobre el niño y dice las palabras, Mi osito limpia esa manchita del corazón. Y aquí quedamos ya sin el pecado original. Se llama pecado original porque es el que hemos querido. Cuando nos han lavado, nos han limpiado con el agüita, nos visten con otro signo que es la vestida blanca. Y de ahí es cuando los papitos nos ponen un hermoso vestido. Ese blanco es signo de purés, de que hemos quedado limpios y de que Diosito está en nuestro corazón. Y en ese momento, Él escribe nuestro nombre con su lapicito en el libro grande que Él tiene, donde va anotando los nombres de todos nosotros sus hijos. En ese momento, nos convertimos en sus hijos y formamos parte de la iglesia que es su gran familia. Ese día, después de que somos vestidos con esta otra vestidura blanca, nos van a entregarse la luz, un sirio. La luz se enciende del sirio pascual, una velita blanca y grande que encontramos en el templo, la cual se prende y se bendice el día de la vigilia pascual en Semana Santa. De allí, los padrinos y nuestros papitos van y toman la llamita de fuego para que nuestro sirio quede encendido. Y esa luz representa que Dios está en nuestra vida y se va a quedar con nosotros para caminar y guiarnos hacia una vida libre del pecado, para que seamos buenos, obedientes. Ese sirio lo prendemos en patita siempre que vamos a hacer una oración. El padre también utiliza dos aceites, el óleo y el crisma. Y él lo destapa, junta su dedo y hace la señal de la cruz en la frente, en el pecho, en los oídos, en los párpados y en la boquita. Cuando hace eso, ese aceitico nos está dando la fuerza del Espíritu Santo para que seamos valientes y podamos enseñar acerca de Dios y de toda su palabra y comportarnos adecuadamente. Bueno, espero hayan entendido y aprendido acerca del sacramento del bautismo. Lo importante es que sepan que es el primer sacramento y el que nos ayuda a empezar nuestra vida como cristianos. Nos convierte en hijos de Dios y nos limpia del pecado original. Bye, bye.